Música Piezas musicales como El Lado de los Cisnes, Balada para Elisa y El Fantasma de la Ópera son interpretadas por Camila Araujo, una niña de 8 años en la Casa de Cultura cada semana. Su técnica y habilidades a la hora de tocar el piano hacen de ella un talento insólito. Yo no he visto en toda mi vida muchachos así con esas cualidades musicales. Y yo cuando le hice las pruebas dije, espérate, ¿cómo es esto? Esos dedos tan chiquitos, ¿cómo fue? Estaba en segundo grado. Y empecé a hacerle pruebas, me da ganas, me da ganas, me da ganas, repite esto. Y lo hacía con una fidelidad de diálogo todo lo que él te hacía. Música Considero que Camila con el poco tiempo que lleva estudiando el piano, ¿no? De una forma muy... yo pienso que no es como debe estudiarle el piano, que es más un maestro que le enseñe la metodología que se estudia en la escuela, eso tiene tremendas condiciones y la mano izquierda es muy buena, que eso es una cosa importante en los pianistas. La pequeña interpreta 15 piezas aprendidas de oído. Me pasé para tener embarazo oyendo canción. Yo me voy a morir, me la ponía en la barriguita y la niña oía música de moza. Yo creo que cuando ya ella se dormía, ella recién nacida, con mesa, yo le ponía las instrumentales de la sinfonía y ella la escuchaba. Y esto creemos también que influenció en este oído musical, porque ella toca temas que nunca ha oído y no hay ni que repetirse varias veces. A mí me gusta la música porque es muy linda. Cuando estaba en el baile, vi que aquí estaba tocando el piano, entonces me interesé en eso, me hablé con el profe y empecé el piano. Me enseñaron una canción que fue la primera que me enseñaron, que fue Señora Santana. Después fui aprendiendo y me gustó. Y quiero seguir aprendiendo para ser una gran pianista. A pesar de las gestiones realizadas por sus padres, para insertarla en una escuela preparatoria no lo han logrado. Pienso que sus aptitudes deben ser perfeccionadas por especialistas y no perder esta joya de la cultura. Desde Willis, Majelamesa, en directo.